Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid. Un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas. Un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Buenas tardes, mil gracias por estar aquí. No somos muchos, pero somos los más cultos y mejores de la Feria del Libro. Como podéis ver, vamos a dialogar, hablar, compartir opiniones y espero que también emociones en torno a esa pregunta tal vez demasiado amplia para desarrollarla en una hora, hora y cuarto que tenemos de diálogo sobre qué significa escribir teatro en el siglo XXI. Y cómo podemos, sabemos, nos permitimos o nos permite el mundo dar el paso del ordenador al libro, del libro al escenario y también en unos casos, en algunos casos, yo quisiera añadir y viceversa, porque muchas veces el paso se da al revés, se da del escenario al libro. Sobre todo, muchas veces en el teatro contemporáneo, que ya se escribe no solamente en un ordenador, sino de muchas maneras. Antes de nada, quisiera presentar a los dramaturgos, dramaturgas y directores de teatro que tenemos a nuestro lado. Contamos con Vlad Zografi, de Rumanía, Luchan Barsandan, Eva Redondo y Laura Mion. Os voy a hacer, espero no ocupar mucho de nuestro tiempo, pero quisiera hacer una breve semblanza, o intentaré que sea breve porque tienen unas carreras largas e intensas de cada uno de ellos para que conozcáis un poquito más lo que hacen, lo que escriben y lo que producen. Vlad Zografi, nacido en Bucarest, es autor de novelas, de cuentos, de ensayo y de teatro. Es escritor, físico y coordinador de la colección de ciencias de la editorial Humanitas. Estudió física en la Universidad de Bucarest y obtuvo su doctorado de física atómica en la Universidad de París XI Orsay. Debutó en 1990 en la Rumanía literaria con un cuento y publicó su primera novela en 1993. Luego escribió mucho teatro. Obras, por ejemplo, como Isabela Amor en el 96, Premio de la Unión de Escritores, Edipo en Delfos en el 97, El Rey y el Cadáver en el 98, El Futuro es un Desecho en el 99, Premio de la Unión de Escritores, América y Acústica en el 2007, Petru o Pedro, y Todas sus mentes en el 2011. Petru fue la primera obra rumana representada después de 1989 en el Teatro Bulandra y el espectáculo fue invitado a la Bienal de Bonn en 1998. Es autor de ensayos tan relevantes como The Infinite Insight, seis relatos sobre el hombre, la sociedad y la historia, y ha publicado diversas novelas a partir del 2012, por ejemplo, en el año 2016, en el año 2018, 7 de octubre, y su última publicación, si no me equivoco, que puede ser, la hizo en el 2021 una novela titulada Supervivencia. A mi lado tenemos un puente entre España y Rumanía, porque Laura Mión ha nacido en Búcarest, pero actualmente tiene nacionalidad española. Es dramaturga, directora de escena, gestora cultural e intérprete de rumano e inglés. Licenciada en comunicación audiovisual por la Facultad de Comunicación de Sevilla, y máster en comunicación y producción cultural por la Universidad Blanquerna Ramón Luch de Barcelona. Se forma como dramaturga, con diversos dramaturgos y escritores, por ejemplo, Victoria Spusenberg, que seguramente la gente de teatro que esté aquí la conocerá, Gloria Balaña, Javier Duarte o Alberto Conejero, entre otros. Y es máster de creación teatral de la Universidad Carlos III, dirigido por Juan Mayorga. Es dramaturga y también directora, pero dramaturga de textos como, por ejemplo, Historia de mi huida, y otros muchos en catalán, porque ha trabajado diversas veces en la sala Beckett, como Juana Kabilanit, en el 2016, Una casa al est, en el 2017, Olor a Blava, en el 2018. También es ayudante de dirección, la última ayudantía que la ha hecho en el Teatro de la Abadía, junto a Juan Mayorga. Y ha recibido la beca Premio Barcelona 2020 por su proyecto del olvido y del recuerdo. Además, ha sido la última ganadora del certamen Teatro Express, organizado por la Asociación de Autores de Teatro AAT. Vamos a presentar, voy a continuación a presentar a Luchan Barzandan, Barzandan, nacido en Arad. Él es poeta, traductor y director artístico. Se forma en la Facultad de Letras de la Universidad Occidental de Timisoara. Es licenciado en Derecho por la Western University of Timisoara. Inicialmente trabaja como editor en diversas publicaciones, hasta que en 1999 es trasladado como secretario literario al Teatro Estatal Alemán de Timisoara, o Teatro Alemán de Estado de Timisoara. Desde entonces ha firmado muchas más de 30 direcciones de producción en su teatro de diversos géneros, colaborando con muchísimos directores internacionales de renombre. En el año 2004 se convirtió en jefe del Servicio de Secretaría Artística, Marketing y Organización de Espectáculos, y en el 2006 fue nombrado asesor artístico del teatro que acabamos de nombrar. Pero a partir del año 2007, Luchan Barzandan es el director del Teatro Estatal Alemán. Ha recibido numerosos premios de poesía, también ha escrito prosa, corta, y ha ocupado el cargo de secretario de Estado en el Ministerio de Cultura entre mayo y noviembre del año 2016. Y para terminar, tengo a mi derecha a la dramaturga Eva Redondo, nacida en Salamanca, España, que estudia publicidad en su ciudad natal, Salamanca. Al terminar se traslada a Madrid, estudia interpretación con diversos maestros, pero especialmente en el nuevo teatro fronterizo, donde también se forma como dramaturga junto a José Sánchez Sinisterra. Y luego amplía sus estudios con escritores tan relevantes como Enzo Corman, Alberto Conejero, Rafael Spregenbull o Ronald Schimmelfenning, imposible, no lo puedo pronunciar este apellido, o Mauricio Card. Ha obtenido, entre otras, la beca de dramaturgias actuales del INAEM, la beca en blanco ETC de Cuarta Pared, el sexto laboratorio de escritura teatral de Fundación ESGAE y la beca Carlota Soldevila del Teatro Llura de Barcelona. Actualmente está en cartel un texto dirigido y escrito por Eva, que además también interpreta como actriz, se llama Fucking Mickey Mouse, y también, si no me equivoco, también está en cartel Billy el Niño. Homenaje a Billy el Niño. Estos son los dos últimos textos que tiene en el teatro actualmente, que podéis ir a ver, pero además es autora de muchos otros textos, como por ejemplo Lees Fácil Flotar, o Ruta 6,8, o topos basados en hechos reales, entre otros. Y ahora, por fin, y perdonad estas largas presentaciones, a mí me gustaría que reflexionáramos sobre esta pregunta inicial, que reflexionáramos dividiendo un poco en cuatro bloques o cuatro temas fundamentales que creo que sería importante abordar. Me gustaría que reflexionáramos sobre la incidencia que tiene la actualidad, es decir, en nuestro teatro, la incidencia que tiene lo que nos rodea y cómo somos o no somos o nos interesa trasladar esa actualidad a escena. Y también me gustaría que reflexionáramos sobre si el teatro es, ha sido y sobre todo sigue siendo, a día de hoy, una herramienta de reflexión y una herramienta de transformación. Porque en este siglo XXI, y especialmente en los últimos diez años, el teatro ha sufrido o vivido, desde la alegría también, no solo desde el dolor, muchas modificaciones y muchos cambios. Como somos muchos, yo voy a lanzar las primeras cuestiones que creo que serían interesantes de hablar y aquellos de ustedes que de alguna manera se sientan más apelados por esta cuestión o tengan más opinión o cosas que decir, pueden intervenir, incluso podemos dialogar, nos podemos manchar unos con otros. La primera pregunta que me gustaría lanzar es, ¿en qué medida opinan que estos cambios, cambios últimos del siglo XXI, como la metateatralidad, el teatro referencial o la autoficción, el no a la fábula, las nuevas tecnologías, el teatro postdramático, cómo estos cambios han transformado y están transformando nuestro teatro, también están transformando la vivencia de los espectadores, en qué medida estos cambios están presentes en su escritura, en el caso de Bach and Dan, ¿en qué medida se produce este tipo de teatro o se exhibe? y si esta vocación radicalmente ecléctica, digamos, de mezclar además lo narrativo, diversos géneros que provienen de la danza, que provienen del audiovisual y que provienen de las artes plásticas, ustedes creen que viene para quedarse y que corresponde a nuestro tiempo, es una manera de dar respuesta a lo que ocurre a nuestro alrededor. Problema e că mijloacele tehnice care au invadat teatrul no fac decât să împingă teatrul spre tehnologie. Or, rostul teatrului e cel al contactului direct. Adică, în primă instanță, când a apărut cinematograful, el a imitat teatrul. Acum, teatrul imita cinematograful sau televisiunea sau ce vedeți pe calculator. E o situație comică, e totul, pentru că trăim o farsă trágica. El objetivo del teatro es el contacto directo. Al principio, el cine imitaba el teatro, pero ahora es al revés. Es el teatro el que imita tanto el cine como la televisión o lo que vemos en el ordenador. Y es algo que es comico dentro de que también es trágico. Es cierto que yo también quería que habláramos de si en este momento la tecnología, ustedes opinan que ayuda al teatro o de alguna manera supone una amenaza o cómo se funden. Bueno, yo creo que el teatro, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, que el teatro es fundamentalmente ausencia de mediación tecnológica entre el público y las personas que están en el escenario. Y por eso mismo también creo que la amenaza, o sea, que la tecnología no es una amenaza para el teatro porque lo que ofrece el teatro creo que es insustituible por la tecnología. O sea, la necesidad de ficción que tenemos los seres humanos y la necesidad de relatos la podemos encontrar en otros medios, en las plataformas digitales, en Netflix, pero lo que ofrece el teatro es totalmente insustituible, que es la presencia humana y que también nos hemos dado cuenta que la necesitamos completamente, y más con la pandemia. Necesitamos juntarnos, necesitamos la presencialidad y esto solo lo da el teatro. Entonces yo la tecnología dentro de las obras puede ser un complemento, puede ser un apoyo, pero nunca puede sustituir la presencialidad, que es lo que da el teatro. Din punctul de vedere al producătorului, cred că tehnologia în teatru poate să fie de folos și nici nu dăunează, atâta vreme cât are justificare dramaturgică. Deci atunci când în economia spectacolului, demersul sau recursul la tehnologie este unul motivat. Recunosc că m-am întâlnit și cu regizori care, după preliminarile discuții despre textul pe care urmau să-l pună în scenă, m-au întrebat în dotarea tehnică a teatrului câte videoproiectoare avem. Nu sunt adeptul acestui tip de demers. Des de punct de vista del productor, cred că la tecnologia pode resultar útil para el teatro și nu daţa si está justificat des de punct de vista de la dramaturgia. Por ejemplo, por economia del espectáculo, que este motivat su uso. Reconozco că he estado con directores con los que, despois de haver mantenido diversas conversaciones preliminares sobre el texto que se iba a poner sobre el escenario, me han preguntado cómo estamos con las proyecciones de video. ¿Tenem posibilitate? Yo no soy un adepto, pero sí tiene utilidad, sí lo entiendo. Me gustaría, Eva, si fuera posible que volviéramos tal vez un poco al inicio de la pregunta o al inicio del planteamiento, cómo esto de alguna manera influye o no en nuestra escritura. Si pensamos en la tecnología como algo presente que nos va a dar alas a la hora de escribir o no, si nos lo planteamos en la escritura y en qué medida asumimos también a la hora de escribir estos otros impulsos que están llegando al teatro en el nuevo lenguaje contemporáneo como es la narrativa, la plástica, la poesía o la danza, por ejemplo. para no centrarnos exclusivamente en el tema tecnología como símbolo de teatro contemporáneo. Bueno, yo creo que el teatro es muy permeable a las otras artes vivas y yo eso lo considero como algo positivo, como que las artes vivas, el teatro imagen, la danza han venido un poco al teatro a aportarnos otras maneras de hacer, otras maneras también de recepcionar y eso me parece positivo. Con respecto al tema tecnológico y mira que yo lamentablemente, y digo lamentablemente porque a veces me siento un poco demasiado fuera, pensaba que no era una persona muy tecnológica pero estoy convencida de que la tecnología lo que está haciendo es cambiar nuestra manera, bueno, como hablaban antes de la sinapsis, pues un poco nuestras conexiones neuronales y cerebrales de manera que mi pregunta sería cómo podemos, porque está claro que no podemos darle la espalda a esto y mi pregunta sería cómo integrarlo de una manera sana porque yo misma me doy cuenta de cómo ha cambiado mi recepción teatral y hace no tanto, a lo mejor hace diez años yo era capaz de estar tres horas viendo una obra de teatro sin ningún problema, ahora a partir de la hora y media me empiezo a inquietar, empiezo como a pensar debería estar haciendo otra cosa y hay algo en mí que está cambiando y no me considero una persona especialmente consumidora de la tecnología. Con lo cual creo que si no atendemos a esto e insisto y no pensamos mucho y reflexionamos sobre qué manera podemos integrarlas de forma que pueda enriquecer el teatro y no empobrecerlo vamos a estar dándole a la espalda a toda la generación incluida la mía pero sobre todo la que viene después y esa para mí es la gran pregunta y la gran reflexión que por supuesto no tengo ni una respuesta ni estoy cerca de encontrarla pero el otro día veía algunas propuestas en Madrid que estaban llenas sobre todo de gente joven y eran por ejemplo una especie como de podcast dramatizados mínimamente mucha propuesta testimonial que creo que luego entraremos en este tema y decía ¿y qué consigo? yo en mi caso que me enfadé ¿no? digo vale ¿qué consigo? enfadándome pues nada tendré que pensar en cómo podemos atraer a las nuevas generaciones sin insisto empobrecer el hecho teatral ceea ce aș dori aș dori s-adaug creo que tehnica o tehnología en teatro en relación con las generaciones sobre las que me ha hablado puede entrar adjuvant me gustaría añadir que creo que la la técnica o la tecnología en el teatro en relación con las nuevas generaciones más jóvenes como decía mi compañera puede ser algo añadido sin cambiar de tema pero si precisamente nos centráramos un poco en analizar cuáles son ahora bueno lo primero si el teatro en nuestro presente o en nuestro pasado cercano en el siglo XXI que acaba de nacer sigue siendo espejo de la realidad como lo ha sido durante todos los siglos desde que nació y dentro de este espejo quisiera que le diéramos vueltas a si seguimos tratando los temas que ya trataban en sus inicios los griegos la muerte la familia el amor el estado la libertad la guerra si seguimos debatiendo sobre la actualidad a través del teatro y cuáles son estos temas temáticas o tramas en las que de una manera un tanto empática los dramaturgos y dramaturgas contemporáneos ponemos el foco y hasta qué punto se parecen o nos parecemos incluso a veces demasiado entre nosotros y esto nos obliga o nos impulsa lo cual está muy unido también al tema del nuevo cerebro neuronal tecnológico a buscar lo novedoso con cierta angustia si hay una angustia contemporánea en nuestro teatro en nuestra literatura pero en concreto en nuestro teatro por buscar la novedad en cuanto a en general pero en cuanto a temáticas historias que contamos es una pregunta un poco contradictoria porque bueno Laura bueno son muchas preguntas responderé algunas a ver yo creo que el material del teatro el material que está hecho el teatro es el material humano y al final los seres humanos nuestra esencia creo que no ha cambiado tanto desde los antiguos griegos hasta ahora entonces es normal que creo que sigamos dándole vueltas a los mismos temas con sus versiones actuales y nada una vez le escuché a Sergio Blanco en un curso decir que bueno él ha hecho talleres por todos lados del mundo ha hecho talleres pues desde la India a Canadá a Sudáfrica y dice que él se ha dado cuenta que básicamente todo el mundo escribe sobre dos cosas que son estoy enamorado y tengo miedo de morir y son como a lo mejor es una manera como muy reductivista de explicarlo pero creo que esencialmente hablamos de eso y creo que saber eso también te da cierta calma te da paz y te quita complejos a la hora de escribir porque creo que si aceptas que ya se ha hablado de todo no sientes esa necesidad de innovar no sientes bueno no sientes esa necesidad esa angustia de decir algo que no haya dicho nadie antes nadie lo ha dicho como tú lo vas a decir porque nadie eres tú pero aceptar que los temas ya se han explorado y reexplorado muchas veces seguro que nos invirtimos en torno de muchos y de los nos invirtimos en otra órbita sí claro lo que pasa es que hay diferentes estilos de morir y diferentes estilos de amar y seguimos dando vueltas sobre estos temas pero de forma distinta problema teatrului cred yo e urmatoarea en cetatea anticá en centru era anfiteatru y en centru y era y agora y agora se desboteau problemele politice concrete ale cetății y en anfiteatru se desfășura un proces să-i spunem metafizic cu toate ghilimelele y dacă ne uităm cu atenție y e o piesă de teatru a lui Euripide Bacantele y acoștiți y în care apare Zeul Dionisus Zeul Dionisus e un Zeul Cărăt când fără părgânt tu? El problema del teatro se desfăște în antiguas fortalezas existía un anfiteatro y existía un agora en el agora era donde se se hablaba de los problemas políticos concretos y en el anfiteatro se desarrollaba un proceso entre comillas con todas las comillas de rigor metafísico si miramos con atención voy a hablar de Eurípides que tiene una obra de teatro Zeul Dionisus e un zeu intrat recent relativ recent al pantoul grec dar este zeul beției și al spectacolului al exploziei or grecii au descoperit că au nevoie de explozia asta pentru că în bacantele cei care nu se supun ritualului dionisiac sunt sfârtecați îngrozitori este cea mai crudă pieță de teatro bacantele mai crudă decât Sarah Kane cum o cheamă flac mic face de bacantele Dionisius que era es un dios que apareció relativamente recient en el panteon es el dios de la borrachera el dios del espectaculo el dios de la explosión y los griegos se dieron cuenta de que necesitaban esta explosión esta obra de teatro es una obra especialmente cruda în esență problemul e următoare în lume în gândirea greacă și în gândirea popoarelor civilizațiilor care au adoptat perspectiva ciclic asupra timpului în rău există în lume există un rău consubstanțial lumii e un rău genetic al lumii trebuie să-l facem să se dezvolte ca să explodeze ca lumea să rănească asta e funcția teatrului în teatru lumea e lăsată să explodeze pentru ca după aia spectatorul să poată retrăi să poată continua viața ăsta este sensul original al teatrului în teatrui în esenția Permite-me completar el último punto de la pregunta. Teatro debe ser una reflexión de la luna y hoy. Porque en el caso de este tipo de arte se verifica en cada searra, en el lugar, en sala de espectáculo, y si această întâlnire unică entre cei de pe scenă și cei din sală și nemediată are sau nu are efect. La această artă e cu atât mai necesar, chiar și în comparație cu alte arte, de a se crea o situație în care teatrul să-i vorbească celui din sală, despre lumea lui și realitatea lui. Chiar dacă o face printr-un intermediul unui text de Sofocle sau Shakespeare sau Sarah Cain sau alt tip de teatru, dar esența trebuie să fie aceea ca omul din sală să nu rămână indiferent, să nu rămână lipsit de înțelegere la ceea ce îi se prezintă, să aibă mecanismele și resorturile prin care să își dea seama că ceea ce îi se înfățișează ca, hai să nu-i spun poveste, ca discurs, e și viața lui, e și povestea lui, e și experiența lui, e și tipul lui de a înțelege frumuseția sau urâțenia sau spaima împotriva războiului. Atunci când această relație nu se produce dintr-un motiv exterior artei, că vrem să fim corecți, că vrem să fim inclusivi, că vrem să ținem cont de criterii în esență de altă factură decât cele care legitimează discursul scenic, atunci pot să se creez, pot să se nască niște probleme. De ce spun asta? Pentru că la un moment dat, da, se vorbește și în teatru, și în lumea asta de corectitudine, cum se vorbește în toată societatea, teatru vorbește, cum spunea Vlad, în ultima instanță despre lumea aceea în carne și oase, care nu e o lume corectă. Să vă mulțumesc frumos. Și ești foarte necesar în este tipul de arte creăr una situație în care o teatru hable a la persoa que está în la sala sobre su propio mundo și su propia realidad. Esta es la esencia del teatru, que las persoas que están în la sala nu sean indiferentes a lo que sucede și que tengan mecanismos para darse cuenta de que lo que se le ha presentado cum un discurso, de alguna forma, este su propia vida, este su propia experiencia, este su manera de entender, por ejemplo, el amor o el miedo a la guerra. Si no se produce por un motivo exterior, este motivo exterior puede ser, por ejemplo, la correctitud o el ser inclusivos o el tener en cuenta algunos criterios que son diferentes de los que legitiman esta arte. Si no se produce esto por estos motivos exteriores, es lo que puede ser un problema. Digo esto porque hoy en día se habla de la corrección en el teatro como también se habla en el resto de la sociedad, pero el teatro habla sobre un mundo de carne y hueso que no es necesariamente correcto y tenemos que encontrar nuestras vías para salvar y que este equilibrio interior encuentre el equilibrio exterior. Es decir, el teatro no tiene que ser una imagen sintética del mundo, sino que tiene que ser imperfecto como es la propia realidad. Me ha interesado mucho el último tema planteado por Luchan sobre el tema de la corrección o no en el escenario y en la dramaturgia. Yo creo que lo vamos a retomar, si tenemos tiempo, al final del coloquio, porque me gustaría que aquí sí hubiera un intercambio Rumanía-España ante esta cuestión. Hay muchos dramaturgos, dramaturgas, incluso a través de nuestra asociación de autores de teatro en España, que de alguna manera estamos viviendo la efervescencia en el buen sentido de la literatura dramática en España. No es que tiremos cohetes y estemos contentos, pero sí estamos notando que la literatura dramática, el teatro leído y también el teatro representado, representado, y sobre todo el teatro contemporáneo, y no me refiero solo como contemporáneo al que escriben los jóvenes, sino autores de todas las edades, está teniendo más repercusión y más luz dentro de lo que es la literatura. Y en este sentido quisiera preguntar a las dramaturgas españolas si creen que esto es un hecho real y a los directores, productores, dramaturgos rumanos, en este sentido, ¿cuál es el momento teatral que se está viviendo ahora en Rumanía y si hay cierto paralelismo? Hablé, no sé, Eva, por ejemplo, que antes no ha intervenido. Sí, vale. Quería hacer una reflexión, Beatrice, sobre la cuestión anterior. Nada, no quiero volver a abrir el melón, ¿vale? Pero solo por... Estoy absolutamente de acuerdo en que los temas, al final del teatro, estamos hablando sobre los mismos temas de siempre, pero quizá cambien un poquito los matices, ¿no? Pues si se hablaba antes del amor como tema, pues ahora se habla de qué tipo de amor, se habla de poliamos, el tema de fondo es el mismo. Pero sí que creo que hay como una tendencia, o por lo menos lo que voy leyendo en fragmentos que llegan a contexto teatral o cuando soy jurado de algún premio y demás, sí creo que hay una tendencia en el presente de... O sea, hay como dos grandes temas, o es la sensación que tengo yo, que son el tema de la identidad y el tema de la memoria barra desmemoria, más bien. Que tiene sentido, o a mí me hace sentido, pensando un poco el tema de la identidad, digo, claro, si es que con las redes sociales y con la identidad tecnológica, ¿quién soy yo? Yo al final soy Eva, pero Eva es la que se publica en Facebook, o es la de Instagram, o soy la que va a la compra, o sea, un poco creo que entiendo que sea un tema recurrente. Y por supuesto el tema de la memoria barra desmemoria, de pensar quién está apoderándose de nuestra memoria, hoy justamente, bueno, no sé, cada día nos llevan mensajes a Facebook, a WhatsApp, con fotos de hace años y hay veces que te apetece mucho recordar ciertos momentos, otros no, y hay alguien que te está, que se ha apoderado de tu memoria. Yo tengo esta sensación, por no hablar también de la desmemoria histórica y de una sociedad un poco como que padecemos Alzheimer. Lo que yo puedo observar como director de teatro y alguien que sigue el fenómeno, si se puede decir que esto puede suceder, es que vivimos una vida teatral bastante fragmentada y antagonica. Adesea, aceste echipe sau aceste opinii diferite se confruntă în spațiu public și fiecare, o să mă explic imediat care sunt aceste două, așa zise, echipe, se confruntă în spațiu public și fiecare pretinde că este unica deținătoare a adevărului. Y estos equipos muchas veces se enfrentan en un espacio public y cada uno de ellos ahora desarrollare esto pretende ser el único posesor de la verdad. Mă refer pe de o parte la cei care pledează în continuare pentru un teatru mai degrabă, să zic, psihologizant, care să nu se îndepărteze de poveste și care trebuie să respecte rigorile construcției teatrale, cum o știm de la Grecia în Coaci. Por un lado hablo de un teatro más psicologizante, que, entre comillas, que no esté alejado de la historia y que tenga que respetar los canones del teatro más clasico. Iar pe de altă parte, de cei care preferă un discurs liber, aproape fără limite, o predilecție pentru o raportare la realitatea imediată a proximității, actualității, a zilei de ieri și care la rândul lor consideră că dacă te întrebi spre altă categorie de teatru, o faci într-o manieră vetustă, ești expirat și nu mai e de niciun fel de actualitate. Y, por otro lado, hablo de aquellos que prefieren un discurs más libre, un discurs sin limites y en relación con la realidad inmediata, con la actualidad, casi incluso del día de ayer. Y este equipo también cree que si no te encuadras dentro de esta visión, que lo que haces es vetusto y es caduco. Și în Chirina spune că, din păcate, în astfel de discuții, cum unele se întâmplă în viața teatrală din România, se scapă din vedere, ce spuneam la început, percepția spectatorului din sală care trebuie să dobândească convingerea sau simțământul că întâmplarea de pe scenă este și despre el. și, pentru desgracia, în acestas discusiones, al final se pierde o se deja de ver la percepție de lo que hablábamos antes, del espectador, que tiene que ver que lo que sucede sobre el escenario también es sobre él. Pues, vamos a terminar, yo creo, con una última reflexión acerca de la libertad, hasta qué punto, bueno, sabemos su posicionamiento, hasta qué punto, por ejemplo, Laura, como dramaturga joven, está, siente o ejerce la libertad de escribir o de alguna manera tienes en consideración cosas como la dificultad de pasar del ordenador al libro, del libro al escenario e incluso algunas veces si escribes con absoluta libertad o constreňida por el tipo de producción que a lo mejor vas a tener que llevar a cabo con ese texto. En cuanto a la libertad de escritura yo creo que soy inevitablemente hija de mi tiempo, de mis circunstancias, de mis influencias y soy libre hasta cierta medida. En cuanto a la, a si pienso en la producción o incluso o antes de la producción en la edición, por ejemplo. En la edición, yo no suelo, yo pienso muy poco en la edición, yo escribo para la escena, escribo para montar las obras o para imaginarme las montadas y muy pocas veces pienso en la publicación y de hecho cada vez menos. Yo creo que cuando empecé a escribir pensaba más en el texto también como algo susceptible de ser leído y cada vez más lo pienso como una herramienta para poner en escena. en cuanto a pensar en la producción no suelo, es decir, mis motores de escritura no suelen ser voy a escribir sobre esto porque creo que esto me lo podrían programar o esto podría interesar sino que es y creo que de hecho creo que no no lo considero un buen motor creo, ¿sabes? si tienes muy pendiente el aspecto comercial de lo que vayas a escribir bueno, creo que puede jugar a la contra en el proceso creativo pero bueno o al menos el tipo de teatro que a mí me interesa creo que no parte de esas motivaciones pero sí que creo que la escritura se ve influenciada por aspectos de producción como por ejemplo ninguna de mis piezas tiene más de tres actores porque pienso que no podré asumir empezar a producir bueno, yo porque siempre que he escrito ha sido para montarlo con mis compañías entonces pues nunca he hecho una obra para seis actores porque pienso que no podré aguantarlo económicamente y de hecho me pasa mucho que en todas mis obras todos los actores y actrices hacen más de un personaje porque al final narrativamente necesito más personajes pero económicamente no lo veo viable y también lo veo más fácil de programar o de mover o de hacer gira o de estar en espacios off entonces sí pues no soy todo lo libre que quisiera pero tampoco tengo muy presente el aspecto comercial a la hora de empezar un proyecto quería agradecer de nuevo al Instituto Rumano de Madrid y a la Asociación de Escritores de España y a la Asociación de Autores que nos hayan reunido aquí muchísimas gracias Vlad Zoografi Luchan Barzandán Eva Redondo Laura Mion gracias gracias Miradas a Rumanía la voz de muchos proyectos para conocernos mejor la voz de la Asociación